Otros temas, un examen forense determinó que un proyectil M16 lesionó varios órganos internos causando la muerte de Franz Álvarez Flores en el incidente ocurrido cerca de San Matías el lunes pasado en el que estaría involucrada la policía de Humapar. Acabamos de terminar la autopsia legal correspondiente con un aperito médico forense. Se ha podido establecer la causa de la muerte, además se ha extraído un cuerpo extraño metálico. Que coincide con el proyectil de arma de fuego. ¿Cuánto de órganos ha dañado el ingreso? Una parte del corazón, además una parte del pulmón y se aloja adelante. La comisión de fiscales ha hecho requerimiento ante el director nacional, al director departamental de Humapar, para que ellos nos puedan remitir el libro de incluso de actas donde ellos salen. El libro de novedades, qué patrulla estaba y quiénes componían esto. ¿Ante qué tipo de delitos estamos, doctor? Estamos investigando inicialmente por asesinato y también hay una omisión de socorro. No han podido, ellos mismos no han socorrido al momento.